Y la administración del municipio de Arauca gira más de 2.000 millones de pesos para la S. Municipal Alvarado y Castilla. Con esto la S. pasaría de riesgo alto a riesgo medio. A la S. Jaime Alvarado y Castilla la administración municipal le giró unos recursos para la salud pública para poder sacarla adelante de esta situación que enfrenta. La verdad es que gracias a la voluntad política las cosas se pueden. Nuestro alcalde Benjamín Socoví Cermeño envió unos recursos de salud pública para que sean ejecutados por parte de la S. por alrededor de 2.000 millones de pesos. Estos proyectos van encaminados a fortalecer las acciones colectivas de la comunidad. Entonces es un proyecto para gestantes, otro proyecto para el tema de salud sexual y reproductiva y otro para el tema de salud mental. Que de ahí hay bastantes problemas, prevención del suicidio, prevención de las sustancias psicoactivas. Con la liquidación de estos proyectos que superan los 2.000 millones de pesos dejan unas utilidades para la S. Jaime Alvarado y Castilla. Estos proyectos con la liquidación de esto pues deja unas utilidades y con esas utilidades se van a pagar unos pasivos que son unos pasivos normalmente del personal de OPS que se ve porque el planta vamos al día. Siempre hemos estado al día, pero hay otros proveedores que se ven de hace un año o cuentas de hace dos años que podemos sanear esos pasivos para así bajar de alto riesgo a riesgo medio por lo menos en el 2018. La meta es en el 2019 salir de riesgo. Esto es un proceso lento porque es una cantidad de problemas financieros que nos dejan las administraciones pasadas. Para el gerente de la S. Jaime Alvarado y Castilla, los alcaldes y los gobernantes deben apoyar con recursos a estas entidades. Quiero resaltar que los alcaldes y los gobernadores eso es lo que deben hacer, apoyar a las entidades públicas para poder sacarlas adelante y poder pagar esos pasivos porque usted sabe que una entidad sin recursos pues no tiene como operar. La S. municipal solo le debe algunos meses a personas por orden de prestación de servicios. Los trabajadores de OPS, con la planta vamos al día con todo. Con OPS tenemos inconvenientes, a alguna persona le demos dos meses, otros tres meses, otros van al día. Eso depende también del paso de las cuentas y todo. La S. Jaime Alvarado y Castilla viene prestando el servicio en un 100%. Sí, todos los centros de salud están funcionando, gracias a Dios y pues gracias a la administración que nos ha apoyado este año bastante. Con estos recursos asignados, esta S. municipal pasaría de un riesgo alto a un riesgo medio.